Muy buenas tardes a toda América Muy buenas tardes a toda América Latina, especialmente a Colombia, a México y de donde nos sigan, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo en Ranquia, Yenu, inversionista, influencer, pero influencer de verdad, muy importante en Colombia y bueno ya con reconocimiento en todo el continente. Yenu, ¿cómo estás? Humberto, buenas, ¿cómo estás? Súper. Muy contento de tenerte aquí, de tener este espacio donde bueno, vamos a charlar y vamos a interactuar con la gente para hablar de un tema bastante controvertido que es el trading, mitos y realidades del trading, Yenu. Sí. Pues bueno, pues tú tienes bastante experiencia en el tema, ¿ya cuántos años llevas de experiencia como inversor y trader? Bueno, ya llevo un poco más de una década, un poquito más. Y bueno, primero que todo, muchísimas gracias, un saludo para todos y Humberto, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y bueno, he tenido muchas cosas que he visto como mitos y verdades a lo largo de esta un poco más de década de estar haciendo inversiones y trading. Y bueno, sería un buen, o sea, tema súper, súper, no sé, padre, chido para hablar, ¿no? Sí. Chévere, como puedes decir, ahí en Colombia también. Digo, ¿cómo te diré en coreano? Ah, te va. Ah, te va. Pero bueno, antes, ya para entrar en calor en esta charla, les puedes contar desde la visión de Yenu, ¿qué es el trading para la gente que no sabe o ha escuchado la palabra? ¿Qué es trading? Uf, bueno, el trading tiene, pues realmente como, al comienzo se entiende como más especulativo, ¿no? Con todo, más de hacer un análisis, ver hacia dónde va una tendencia, un precio y operar sobre eso, ¿no? Pero también con el tiempo entendido que no solamente es algo especulativo, también puede ser un poco de inversión, ¿no? Un poco, ¿sí? O sea, tiene como esa, si habláramos como dos círculos donde está tema de inversión y está el otro círculo que es el de trading, siempre hay esa parte donde se intersecta, hay una intersección entre el trading y las inversiones, porque sí es algo especulativo, pero también está mucha parte en temas de inversión también, ¿no? Justo para Yesiva, ya había un debate bastante interesante, que los puristas de las inversiones decían, no, el trading no es inversión, es especulación, invertir es hacer una gestión pasiva. ¿Qué tanto de realidad o de mito hay en esto? Sí, justo estaba mirando, este fin de semana estuve mirando, no sé si ya lo viste, en HBO Max está el documental de Caraycan, este gran inversor, pero yo después de haber mirado el documental del diseñador Caraycan, dije, pero Caraycan es más bien un trader, ¿sí? Con grandes montos y además muy agresivo en su forma de adquirir empresas, pero yo lo veo más al estilo trader que un inversor, ¿no? Esa forma de estar un año o dos años en una empresa, cambiar la modalidad de la empresa y luego retirarte, ¿sí? Y los famosos Sensor también, ¿no? Sí. Por ahí, George Soros, Slatman, que hacen este tipo de estrategias, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos cuál fue tu primera experiencia relacionada con el trading en Genova. Bueno, la verdad la historia es larga, Humberto, porque muchos me conocen ya cuando entré a la bolsa de valores, pero la historia es un poco más atrás. Resulta que yo trabajé en una multinacional coreana aquí en Sudamérica y gerenciaba la parte de, pues, el comercio exterior entre, desde, pues, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Decía, básicamente el título era gerente para América Latina de tal cosa, ¿sí? Y era, compraba, en ese momento estaba encargada de comprar, por ejemplo, materias primas. Y en Bogotá, a mí me habían encargado, en la primera oportunidad, era comprar café. Mi oficina quedaba a una cuadra de la Federación Nacional de Cafeteros. Estoy hablando de los años 94, el año 1994. Recién comenzaba internet, ¿sí? Todavía conectábamos por teléfono, ¿recuerdas? Todavía en esa época. Y entonces, se hacía por satélite. En ese entonces, el futuro de, comprábamos, hacíamos operaciones sobre el futuro del café, directamente en las instalaciones, en las oficinas de la Federación. Y ahí hacíamos la compra del café verde, el grano verde colombiano, para exportar a Japón y a Corea, ¿no? Entonces, ese fue como mi primera, o sea, como trader de piso, digamos, podríamos decir, comprando así, operando. Y luego de eso, hice también temas de aluminio. Estuve trabajando en empresas grandes de Venezuela, en Sidor. Y, bueno, compraba y vendía temas de metales, chatarra y cosas por el estilo. Era, digamos, fue como mi comienzo de mirar precios, las tendencias y especular un poco sobre cómo va a ir la economía en el mundo, etc. Bueno, ese fue como mi comienzo como trader, como tal. Pero en la bolsa de valores, entrando ya al tema de bolsa de valores, me acuerdo que mi primera operación, en ese momento no sé ni siquiera cuál fue el ticker en especial, pero sí me acuerdo que compré una de esas empresas, creo que era, si no me acuerdo, era Microsoft, una cosa así, ¿sí? Y lo que sí me acuerdo es que perdí dinero. Bueno, como todos. Sí, y confundía un poquito sobre lo que era inversión con trading. Y que sobre todo, la primera que hice, yo me acuerdo que siguiendo mi instinto, como solía la mayoría de las personas se equivoca al comienzo, hice eso por instinto. Dije, yo creo que esta le va a ir bien, ¿sí? Yo creo que todos cometemos eso. Dije, yo creo que esta le va a ir bien, me acuerdo que compré y no fue bien. O sea, definitivamente, justo compré cuando empezó a caída y me salí perdiendo dinero. Ok. Muy bien, pues, como todo, y me lo habías platicado en el desayuno que tuvimos acá en México, pues, el que te diga, el trader que te diga que nunca ha perdido dinero, pues, te está mintiendo, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta y un mito, una realidad. Aquí nos gustaría conocer tu punto de vista. ¿El trading es para todos? ¿Todas las personas pueden hacer trading? Sí, es una buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Puede ser también, algunos lo han usado como marketing, pero yo parto dos cosas. Y es como sería la misma pregunta. ¿Todos pueden ser deportistas? Y yo pienso, no, ¿cierto? Todos deberían hacer deporte. Si lo hacen, serían más saludables. Pero si me preguntan si quieren ser deportistas de alto rendimiento, si quieren vivir del deporte, eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces, hablando de esa analogía, ¿todos podrían aprender a hacer trading o podrían hacerlo? La respuesta sería sí, sí, sí podrían aprender. Pero ahora, si la respuesta es, ¿y de esos cuánto realmente lograrán combinar su vida con el trading? Sí, muy pocas. Yo, desde mi percepción, creo que sí es una cuestión de talento, ¿no? Hay gente que no hace para esto. Y creo, y me gustaría saber tu opinión, que lo más difícil en el trading es el tema psicológico. Sí. Cuando alguien ya, cuando gana, cuando pierde, no tiene esa emoción y lo ve fríamente, ¿podría ser ya la graduación de, te estás graduando como trader? El, el, eliminar esas emociones. Wow. Yo, yo pensaría diferente, Humberto. O sea, justo estábamos hablando de, de Josie, ¿no? Y es, yo pienso que las emociones es algo natural. Es como cuando tienes una pelea con tu pareja, con tu jefe, con tus colaboradores, hijos, o lo que sea. O cuando estás en el tráfico y peleas con otra persona en el carro, ¿no? Las emociones es, como, como seres humanos, es natural, sientes. Ahora, de cómo reaccionas frente a eso, es lo que yo creo que es donde hay madurez en el trading, ¿sí? Entonces, cuando perdemos o ganamos, obviamente se siente algo. Pero de cómo reaccionas frente a esa sensación o esa emoción que fluye entre ti, yo creo que ahí es donde realmente madura el trader. O sea, ahí se nota la madurez del trader. Ok. El sonado Salcedo nos saluda. Buenas noches. Entonces, acá tenemos una pregunta que nos dicen, ¿a qué trader admiran ustedes? Y no creo que... Ok. Esa es una muy buena pregunta. Para mí, y ahí es donde está la raya entre trader o inversor, para mí un buen trader, aunque a él lo tienen clasificado como inversor, es Stanley Druckenmiller, tal vez. Para mí es un trader trader, ¿sí? Sí, sí. Me parece que es como el... Uno de los buenos traders que ha tenido hasta el momento. Y que está vivo y demostrado, ¿no? Sí. En mi caso es Michael Bull, el Big Short. Oh, ok. De él, el Big Short. Sí. Es el trader que admiro. Solamente, bueno, que conozca la historia, la conocemos. Sí. Imagino que todos los que estamos aquí, que nos gusta este mundo, pues ya vimos la película de Big Short. Creo que en ese aspecto él es el trader. Bueno, pues sí puede ser trader, porque al final es hedge fundó él. Sí, sí, sí. Eres trader, sí. Para mí también es trader. Más admiro. Hay otra, otra mito y sobre todo publicidad de parte de muchos brokers que dicen, o influencers, o llamados influencers, que dicen el trading te va a llevar a la libertad financiera. Esto es mito, realidad y eno. Para mí es, es mito. Porque es como confundir ingresos con la riqueza. Una cosa es la generación de inyección de dinero hacia tu cuenta o hacia tu portafolio, hacia tu portafolio, ¿cierto? Ver liquidez. Y otra cosa es, ¿qué haces con ese dinero? Yo tengo una frase de Humberto muy buena y es, ¿sí? Genio para ganar dinero, pero bruto para mantenerlo. Entonces, sí. Sí, entonces imagínate, un trader puede ser muy genio y tener mucho dinero, generar mucho dinero, ¿no? Pero, ¿eres capaz de mantenerlo? Eso es, eso es como de, a ver, puedes llegar, pero mantenerte, esa es la frase. ¿Y cuál es el principal error? Ya que hablas de esto, cuando muchas veces los traders ganan y esa emoción los lleva a que pierdan, a que pierdan lo que habían ganado y suele suceder. Yo conozco historias donde les va muy bien y al siguiente mes perdieron toda la cuenta. ¿A qué crees que se debe a este fenómeno, Genio? Ese sí, me parece, tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Es la parte psicológica, ¿no? De qué tanto estás preparado cuando te llega esa gran oportunidad, te llega, digamos, la Virgen María, ¿no? Porque el éxito, la suerte siempre te llega. Pero la cuestión es cómo te afrontas a eso, ¿no? Si llega el dinero, ahora ese dinero es suerte, ha sido por un momento de oportunidad en el mercado, o sea, te coincidió tu tipo de táctica o estrategia, lo que haces con lo que justo estaba sucediendo, y eso solo lo adquieres después de muchos fracasos. Y es muy importante entender esto, el éxito oculta todo, pero solo en el fracaso se ve realmente la oportunidad de crecimiento. Entonces, muchas veces, si tienes mucho éxito, por ejemplo, un mes vas ganando, un año vas ganando, ahí no has aprendido absolutamente nada, ¿sí? No hay crecimiento. Pero en el fracaso es cuando realmente ves el crecimiento. Por eso yo siempre les digo a las personas que están iniciando, no se preocupen si en este momento les va mal o tienen problema. El tema es si les va mal y tienen problema, lo que hay que enfocar es qué me está enseñando eso, ¿no? Bien sea, por ejemplo, tienes un buen sistema y realmente eres un buen trader como talentoso a hacer operación, o sea, eres genio para ganar dinero, pero eres muy malo para mantenerlo. Por ejemplo, lo que justo acabo de decir, ¿no? Entonces, es cambiar como la actitud, ¿no? A partir de ahí, entonces, ¿cómo busco la forma de que lo que yo gano lo mantengo, no? Por ejemplo. Eso es una buena estrategia. Así es, y quisiera hacerte otra pregunta. Algo hace unos meses se hizo un webinar en Rankia, aparte de un patrocinador de nosotros, y el webinar se llamaba El Santo Greal de las inversiones o del trading, no recuerdo. Y justamente yo con el ponente decía, a ver, para mí no existe El Santo Greal. ¿Existe un Santo Greal del trading genuco? Yo tengo un podcast hablando justamente de eso, pero para mí si existiese, sería como la famosa trinidad en el trading, ¿no? La técnica, la gestión de riesgo y la mentalidad, ¿no? La psicología de trading. Ese sería como la trinidad, o sea, tener la combinación de eso es lo que realmente, cuando entiendes que los tres componentes hacen realmente un trader exitoso, o talentoso, o vistoso, es lo que realmente sería lo que la mayoría busca. Pero estás mencionando algo muy interesante. Hay un tema de una metodología. El tema con estas personas será que ellos decían que hay un método, método, llámese análisis cuantitativo, fundamental, que hay un método que es infalible. Ahí es donde yo refuté. A eso se referían con un Santo Greal. Ah, no. Entonces, si fuera ese, para mí es un mito. Decir que un sistema es infalible es un mito. Para mí es mito. A eso. Y ahora es una pregunta que les hacíamos, y se la quiero hacer al público también para que participe. Para ustedes, ¿cuál es la mejor estrategia de trading? Yo lo decía, y ahí quiero conocer tu opinión. Yenoch. Para mí la mejor estrategia es la de Humberto. Supongo que para Yenoch, la mejor estrategia es la de Yenoch. Y así para César, para Fran, para Polar. ¿Por qué lo digo, Yenoch? Porque muchas veces cometemos el error de replicar lo que está haciendo un analista, un trader, y justo copiar sus estrategias. Y por ahí le falló a él, y pues, obviamente, pues, podemos perder, podemos, puede ir mal. Pero lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, es que, como dices, con la metodología, con el sistema, con gestión, creo que la mejor herramienta va a ser la mía. Que sí puedo escuchar a Yenochú, puede escuchar a Humberto Calzada, puede escuchar a cualquier analista, y tomar un, puede ser que tengan buenas ideas, y de ahí formar mi propio criterio. Pero, desde mi percepción, creo que la mejor estrategia es la de nosotros mismos, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo, y nosotros lo mencionamos como una ventaja, ¿no? O sea, yo siempre hablo de que tienes que descubrir tu ventaja en el trading, no copia, por eso, yo, por ejemplo, soy enemigo de los copy trading, ¿sí? Porque pienso que seguir a alguien, inclusive, yo también hago exactamente lo mismo que tú. Digo, está bien si estás en el comienzo y quieres aprender cómo opera esa persona. Yo quiero ver cómo opera Humberto. Entonces, tal vez veo cómo operas, cómo explicas, e identifico cómo es tu manera de operar. Pero, a la hora de operar yo, yo soy el que tengo que descubrir cuál es mi ventaja, porque lo que va a ser la mejor estrategia, como dices tú, es la mía, la que yo descubra, en la cual yo soy muy bueno, identificando oportunidades, identificando números, porque eso solamente es lo de uno, ¿no? Tal vez eso no es de otra cosa sino eso. Por aquí Juan Luis Monk nos dice, perder poco, ganar mucho. Damaris dice, eso es lo que Yenuk nos enseña muy bien, están frente a un gran profesor, gran mentor, un maestro, descubrir mi ventaja, eso es muy bueno. Pues sí, 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 en ese sentido. Por acá tenemos otra pregunta bastante interesante. Elena, ¿qué tipo de trading recomiendan, corto o largo plazo? Yenuk. Bueno, la temporalidad, pensemos de dos maneras. Yo soy de las personas o de los traders que operan casi todas las temporalidades, pero depende, digamos, de la temporada, del momento y de también cómo está la situación del mercado, ¿no? Porque sé qué estrategias me funcionan bien en tal época, ¿cierto? Por ejemplo, eso de que si siempre compro a largo plazo me va a ir bien, no funciona, por ejemplo, en cierta época, ¿no? ¿Sí? Pero, sí, pero si estás en intradía, realmente no importa cómo está la situación del mercado y deberías encontrar la manera de operar bien. Entonces, yo creo que la pregunta debería ser más bien es, ¿cómo estás preparado en este momento para operar? Entonces, si yo veo que hay potencial corrección, si veo que hay un potencial cambio de ciclo a una fase bajista, ¿cierto? Entonces, voy a tener que necesariamente cambiar mi estrategia de cómo voy a operar, ¿cierto? Seguramente me pondré más cash, no estaré tan a largo plazo, sino estaré más intradía, viendo qué oportunidades de corto, hacer cortos o hacer operaciones, no sé, futuros en corto, opciones put, cualquiera de esos estilos, así a corto plazo, micro, como decimos nosotros, micro swing, temporalidades muy cortas, y evitaré estar en posiciones, ¿no? Mientras, si estoy en una posición, en una tendencia, digamos, detectada alcista, ahí estaré más tipo swing, porque es más relajante, más tranquilo, ¿cierto? Y ya no estaré tanto intradía, porque, pues, no puedes estar tú todo el tiempo haciendo intradía. No, 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 usted sale de la operación, ¿no? Llega en televisión, así. Sí, no llega ni a tu take, ni tocó el stop. Por ahí nos saluda Fran, buenas noches maestro, y Humberto, un saludo Fran. Otra pregunta, que bastante debatible, y genera mucho debate, es la guerra entre analistas técnicos y analistas fundamentales. Eso es. Yenuk, análisis técnico o análisis fundamental? Uf, bueno. Me gusta más análisis técnico, pero nunca dejo de lado análisis fundamental. a mí me gusta mirar los números. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos, por ejemplo, trending o swing, usualmente trato de elegir entre mi lista de vigilancia, el watch list, digo que prefiero entrar con empresas que tienen muy buenos fundamentales. Por ejemplo, que los últimos trimestres hayan tenido aumento en sus ganancias, ¿cierto? Aumento en sus facturaciones. Eso me dice mucho mejor de una empresa para ir en una tendencia tipo swing o tipo trending que una empresa que esté en números rojos continuamente, disminuyendo. Para mí, es un aumento de la probabilidad de que esa empresa está muy bien. O, sí, pero, digamos, para mí, ese es como lo principal. Si lo miramos como fundamental, que le analizo hasta la letita y cosas de esos, no, ¿sí? Pero si le miro, eso, por lo menos, lo mínimo que miraría es eso, ¿no? Eso me da, digamos, para mí una ventaja a la hora de seleccionar una empresa o un ticket para hacer trading. Entonces, definitivamente, sí, análisis técnico, pero siempre miro esa parte de análisis fundamental. Si me salen, digamos, muchas empresas que están haciendo lo mismo, elegiría de esa lista las que tienen mejores análisis fundamentales. Ok. Otro mito, en realidad, se dice, por algunos traders, que es más rentable el trading que la gestión pasiva. ¿Estás de acuerdo? Wow. Y si volcamos a ver las gráficas de cuánto ha ganado Amazon Microsoft en 10 años, es impresionante, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me parece que es hacer ese tipo de retrospectiva, por ejemplo, eligiendo siempre esos stickers así que han explotado, ¿cierto? Monster, por ejemplo, ¿sí? O cosas así. O inclusive, yo tengo posiciones en tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, promedio anual de 20, 30%, tú dices, o sea, nada que ver con el Standard & Poor's que hace 8 o 10, ¿no? Sí, suena bonito en retrospectiva, pero ¿cómo sabes desde el inicio en qué debiste haber hecho pasiva, ¿no? Para mí esa es como la pregunta del millón, ¿sí? Pero tengo una, un par de aguas para eso. Si estás iniciando, si eres nuevo, ¿no tienes un buen criterio para hacer, para ganar haciendo trading? Sí, definitivamente sí, los primeros 10 años te hubiera ido mucho mejor en tu, desde que comienzas a 10 años, a 15 años inclusive, te iría mucho mejor si por lo menos una parte decides hacerlo indexado, ¿no? Más que pasiva, o sea, no sé por qué pasiva de pronto lo entienden mal, digamos, hacer un DSA, ¿no? Dollar Cost Average, ¿no? Hacer una, nosotros llamamos inversión sistemática, invertir, no sé, en Standard & Poor's 500, algún ETF, pam, pam, mes a mes, semana a semana, poquito para hacerlo, porque eso, mientras aprendes, esos 5, 10 años, 15 años, va a ser una fortaleza para ti, o sea, como además te va a dar un respiro, una tranquilidad mental, ver que un portafolio sube y baja, pero va a mantenerse, digamos, en un promedio superior a tus resultados de trading en los primeros años, o sea, porque es que el que diga que en los primeros años la saca en trading, eso es, ya saben, una BS bien grande. Otra pregunta que se hace en este mundo es, ¿cuánto es la duración de la curva de aprendizaje del trader? Yo he escuchado y él le dio artículos 5 años, otros hablan de una década para ser rentable, pero es una incógnita, es una pregunta que no sabemos si tiene respuesta o si tiene respuesta, yo pienso que no, o sea, no hay una respuesta, porque al afinar el resultado no es simplemente algo numérico, sino depende del proceso, digamos, si Humberto es un trader muy de procesos, enfocado a procesos, entonces, muy probablemente encontrará mucho más rápido, tengas o no tengas talento, por el simplemente el hecho de tener procesos, ¿sí? voy a ponerte un ejemplo, si yo agarro un chico, dos chicos jóvenes de 30 años, este uno de los chicos de 30 años ha trabajado 5 años en una multinacional o en una startup, ¿sí? donde lo llenaron de procesos, ¿ok? ¿cierto? tienes que hacer esto, esto y esto, este es tu AKR, este es tu KPI, tiene, digamos, una estructura, ¿no? sabe hacer scrum, cosas por el estilo, su mente, es mucho más lógica y de procesos, ¿sí? el otro chico es creativo, es artista, ¿sí? sabe especular bien porque encuentra oportunidades, ¿sí? o sea, digamos, sabe comer hongos alucinógenos, ¿sí? sabe, ay, mira un montón de gráficos y así como en la película esta que se mete una pastilla y puede ver el mercado mucho mejor que el otro, digamos, tiene ese talento, pero no es un chico de proceso, ¿quién tendrá mejor éxito? casi que puedo quemarme la mano que el chico que tiene procesos es el que va a ganar en cuanto a tiempo, ¿no? Humberto, es la pregunta, ¿sí? seguramente en menos tiempo este chico va a aprender inclusive casi que podría como el caso de las tortugas de los traders tortugas, no sé si conoces la historia, ¿no? de Denis Secker, ¿sí? No, no la recuerdo. Ah, ok, es un experimento que hicieron que contrataron a unos traders y en un corto periodo de tiempo enseñaron una táctica de operar y estas personas lograron ser exitosos sin problema y la apuesta consistía básicamente en que si los traders nacían ya con el talento o se podía aprender y en este experimento que hicieron no solamente con una generación sino lo hicieron hasta una tercera y cuarta generación todos tuvieron digamos ese éxito o sea sin tener talento pudieron ser traders ahora está un poquito sesgado porque es como algo valleciano porque a la final hicieron una selección, ¿no? se dieron un filtro primero a estos candidatos y los seleccionan de una manera de que al pasar esa entrevista ya digamos eran personas que tenían esas cualidades obviamente ¿sí? o sea estoy muy seguro que hicieron seguramente eligieron personas que tenían estos que cumplían procesos ¿sí? o sea que eran muy disciplinados consistentes persistentes de mentalidad muy fuerte de tal manera de que a pesar de tal vez podrían estar perdiendo proseguían con la estrategia de ir con la tendencia y ganar ¿no? al fin y al cabo ¿no? a largo plaza a un año generar rentabilidades mucho más grandes ¿no? entonces yo creo que el tiempo depende de eso ¿no? de qué habilidades tienes con talento nacido o aprendido en cuanto a temas de proceso si eres bueno haciendo caso lo más probable es que si te conviertes muy rápido en un trader que digamos podríamos considerar profesional pero si eres muy bueno especulando pero eres demasiado artista podríamos decir demasiado cerebro derecho lo más probable es que no tardes mucho ¿sí? ok sí desde esa perspectiva pues estaba bastante interesante no 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 tenía conocimiento de ese de ese experimento y justamente con esta evolución que se va teniendo hoy de activos financieros también ¿qué opinión tienes sobre activos nuevos como las criptomonedas justamente en inversiones como activos como NTF oh bueno wow bueno cuando hablamos de criptomonedas por ejemplo yo prefiero no sé mucho cierto es un tema que desconozco no puedo hablar así con con soltura sé lo poco que he leído y escucho de otros y de mi propia experiencia porque tengo posición en Bitcoin y tengo algo de Ethereum también ¿sí? de TH para mí es algo especulativo contrario a lo que muchos hablan de temas de Bitcoin por ejemplo específicamente hablando no de criptomonedas me parece que no es como 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 tratan de vender la idea de que es para la para la inestabilidad del mercado para para reserva no sé qué cosas de esos yo creo que no por ahí no es pero sí definitivamente es algo especulativo es algo que tiene límite está cuantificado sabemos hacia dónde va o sea digamos hay un ecosistema que está funcionando y sólo por ese el hecho estoy digamos tengo posición ¿no? y me ha ido bastante bien de hecho si me preguntan cómo me ha ido con ese tema he ido muy bien siempre compro cuando está muy barato o sea si algo que que podemos decir es puedo decir que soy un trader bueno sólo por eso he comprado bien en los puntos más bajos y creo que es algo que todos deberían tener así sea poquito pero deberían tener por aquí hay una pregunta dice Guillermo buenas noches qué libro recomiendan para empezar con análisis fundamental alguno que tengas tú en mente Guillermo ah sí la biblia para comenzar a leer es el inversor inteligente de Benjamín Graham ese es de partida ese es el mejor libro y de a partir de ahí sí ya puedes empezar a diversificarte pero yo creo que para todos los que comienzan con temas de análisis fundamental ese es el libro básico de entrada muy bien excelente Fernando saludos hasta Bogotá muchas gracias saludos a todos toda la audiencia por ahí tenemos a Juan Luis antes de llegar a lo que eres cuál fue tu mayor dificultad a superar en el trading y las inversiones a largo plazo face, red, hair, shape bueno yo con el yo soy de los que especulo bastante bien tengo que admitirlo tengo esa habilidad para para ver las oportunidades si las veo y y también soy de los que tomo mucho riesgo y entro ¿cierto? pero también así como soy así a veces especulo demasiado con mucho riesgo y he tenido grandes pérdidas y cuando se trata de trading esa ha sido mi dificultad mayor como controlo yo soy el mejor ejemplo de genio para ganar pero bruto para mantener esa es una frase mía que desde hace como 8 años lo he venido repitiendo siempre le digo a mi familia a mis cercanos les digo es que soy genio para ganar pero a veces cuando veo el dinero que he perdido digo pero bruto para mantener y he encontrado como la forma a inversiones a largo plazo entonces como supero el tema de trading la dificultad es sé que soy bueno por talento pero no soy tan de procesos a la hora la verdad yo me la paso repitiendo pero yo soy muy 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 Humberto muy discrecional en ese tema soy de los que digo hoy no voy a operar ¿por qué? porque no quiero jugar PlayStation Call of Duty por ejemplo me pongo a jugar Call of Duty o pierdo tiempo haciendo otra cosa y así soy ¿no? entonces la forma de combatirlo ha sido en eso justamente en no estar tan obsesionado relajarme tranquilizarme cuando gano bien y le acierto muy bien me desconecto por ejemplo me desconecto y seguramente por ahí va también uno de los tips que damos a la gente que ya tenemos más años somos profesionales es el el no sobreoperar ¿no? sí ¿por qué? porque de repente he conocido las que van ganando y ya perdieron lo que habían ganado porque volvieron a operar si ya llegaste a tu objetivo a tu take profit ya vete a mí me ha pasado que yo vení de la mañana y tengo trabajo y gano una operación y ya cierro la pantalla y ya ¿o no? sí ya desconectarte y hacer otra cosa porque la vida también es así ¿no? sí y bueno hoy día entonces lo que hago es gasto más tiempo en dónde voy a colocar mi dinero para no sacarlo o sea qué tipo de empresa me gustaría hacer junta directiva esa es una de las cosas que yo siempre me pregunto ¿sí? antes empiezo a buscar empresas donde me gustaría hacer junta directiva y eso me ayuda muchísimo a enfocar no únicamente hacer especulación sino realmente encontrar esas empresas que me encanta ¿sí? eso muy bien Germán dice ¿qué tip le darías a tu yo cuando estaba iniciando en este negocio del trading? uy tomarlo yo creo que muy relajado yo creo que el error principal de todos los novatos en el trading es que quieren tener ganancias o ser rentables muy rápido pero insisto en el tema ¿quieres ser un buen trader? así tengas talento lo primero que deberías pensar es qué tipo de procesos vas a crear entonces por ejemplo encontrar tu ventaja de lo que decía Humberto de encontrar tu estrategia ganadora ¿cuál es esa estrategia? ¿eres realmente un trader ganador? si no has encontrado eso entonces ese es el primer paso ¿no? es más que buscar si ganas dinero o no vives del trading o no no me interesa pero si deberías encontrar donde tú específicamente sabes que en ese tipo de estrategia o táctica encuentras la ¿sí? de tu ahí sí la zona ¿no? el mood como digo yo ¿sí? como que flotar una vez que encuentres eso ya es más sencillo porque ya sabes que no todo el tiempo sucede eso pero siempre va a haber oportunidad entonces vas a encontrar poco a poco la forma de realizar Humberto yo tengo un número y es siempre le digo a la gente es trata de buscar un número bajito y no te sobre exijas no trates de bajar no sé 10 kilos en un mes ¿sí? baja media librita media librita cada mes en 3 años 4 años 5 años vas a llegar a tu pedo ideal ¿sí? pero es mucho más fácil así más relajante más tranquilo porque a la final lo importante es llegar no importa el tiempo que tardes siempre les digo lo mismo ¿sí? no importa el tiempo que tardes porque vale la pena ser un trader vale la pena ser un inversor pero tómalo con cana es que se autoexigen ¿no? por ejemplo yo tengo que hacer el 10% al mes ¿no? sí es ahí donde se encuentran con ese bloqueo con esas barreras que se a ver me presiono tanto cuando puedo ponerme el objetivo de ganar .30 .30 diarios por ejemplo .25 que al final van a representar para mí de un punto porcentual a la semana ¿no? sí y yo pienso que uno de los grandes problemas es porque hay muchos gurús o mentores que porque ellos tuvieron un gran resultado les dice a los otros que ellos pueden lograr también entonces voy a poner un ejemplo no porque Bill Gates haya logrado ser lo que es quiere decir que todos los que abandonan la universidad y deciden hacer un startup van a ser exitosos ¿cierto? seguramente 99.9% de las personas van a fracasar y aquí sucede exactamente lo mismo o sea puede que haya personas que lo hayan logrado como traders ¿sí? que digan no yo convertí 10 mil y ahora lo pude convertir en 10 millones de dólares ok que bueno por ti quiero aprender la estrategia ese aguante que tuviste pero eso no quiere decir que tú lo vas a lograr entonces mantenerlo con calmita y lo más seguro es que si haces eso como tú dices ¿no? bajito subidas muy bajitas es lo más probable que llegue aquí voy a confesar Humberto por ejemplo muchos de nosotros somos muy buenos en generar resultados y en una charla por aquí este año en una charla por ahí en mayo de este año alguien me dijo uy máster sería buenísimo si usted se pone a competir ¿sí? yo soy competitivo la verdad es que yo soy competitivo sería bueno que entre en una competencia y muestre digamos su desempeño ¿no? y yo me puse porque ya veníamos de un evento que se llamaba el reto de intradía donde hacíamos intradía explicábamos un poco el proceso de cómo usar intradía así no tuvieras un sistema y que solo usando gestión de capital podías pues no quemar la cuenta ¿no? entonces porque ese era el objetivo no quemar la cuenta ¿sí? así no supieras y llegamos dicho eso yo dije bueno ¿y por qué no? y me fui a esto los de USCIC y entré a competir dije pregunté me dijeron si puede entrar cualquier momento entré y ya el primer mes hice porque muchos creen que uno en un mes hace el 100% ¿sí? pero eso no es cierto ¿sí o no Humberto? ¿sí? nadie logra eso de hecho si ustedes se preguntan ¿cuánto porcentaje de win rate tiene esas personas que ganan en esos campeonatos usualmente están entre el 30 y el 40 ¿sí? y la mayoría de ellos no usan derivados como futuros u opciones usan solamente acciones ETFs se apalancan eso sí pero esa es como la forma de los modus operandi de los realmente traders ganadores que uno puede seguir cuenta pero los que compitan en ese tipo de cosas no sé si me estoy alargando pero los que compitan en ese tipo de temas lo hacen con dos propósitos uno para vender cursos obviamente y dos para que fondos le permita le suelte dinero porque si yo también le soltaría mis no sé mis 10 millones mis 100 millones solo si es una persona que ha demostrado mantener una cuenta ¿no? de hecho usualmente no le sueltan dinero tanto dinero a personas que mantienen porcentajes súper grandes justamente porque así como los tienen de grandes cuando caen lo hacen de la misma manera ¿cierto Humberto? si tú que estás con los que gestionan portafolio entonces a veces es preferible buscar ese inversor o ese trader que tiene comprobado un promedio de su vida de 20 30 por ahí anual porque es lo más probable que esa persona te haga crecer el dinero y no el de 100 200% anual porque ese un año lo puede hacer dos años tal vez pero en los siguientes ¿cierto? entonces el mejor ejemplo es como a veces explicamos puedes tener dos años consecutivos de 100 pero si en el tercero cae es 50% ¿cuánto es el rendimiento total de esos tres años por año? y entonces se van a llevar el número en la cabeza ¿sí? van a quedar así ¡oh! arrancan con un millón el primer año terminan en dos el siguiente terminan en cuatro cae el 50% en el tercer año ¿qué sucede? es como si ¿sí? o 60 80% ¿qué sucede? si dos años consecutivos caen 50% ¿qué sucede? ¡oh! exacto entonces hay que alejarse de eso y la razón por la cual me retiré porque me iba bastante bien es dije si yo estoy haciendo esto ahora todo el mundo que me sigue va a intentar lograr esos números y se van a sentir mal cuando no lo logren cuando lo logren exacto y por acá tenemos otra pregunta dice Luis Luis dice ¿con qué monta iniciaste en el trading y cuál es el recomendable que recomendarías ahora para que bueno yo cuando empecé trading a diferencia de lo que muchos creen yo ya pues estaba bastante bien con mis otras empresas eso es algo que todos tienen que entender nadie debería hacer trading o inversiones con dinero que no puedes perder entonces si me dices ¿con qué cantidad de dinero deberías iniciar? es con la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder ¿sí? eso suena un poco raro pero es así no deberías entrar al casino ¿no? porque básicamente es eso con el dinero que no puedes perder no con la plata de la hipoteca para pagar la hipoteca o la universidad de tus hijos cosas así no ese dinero no es para no es que yo tengo un dinerito y lo quiero hacer crecer ese dinero no debe ir a trading solo el dinero que estás dispuesto a perder eso es así es por aquí Solán Martínez un saludo fue a Lucna Mía la universidad está viéndonos por acá nos dice Luis Fernando Librazo sí, libro justamente el libro que le recomendaste ya casi vamos terminando la transmisión Yenuk y si no nos queremos ir sin antes que nos cuentes de Shift 2023 en Bogotá cuéntanos más de este evento bueno nació todo Humberto un poquito porque a mí me gusta hacer muchos eventos porque me gusta este tema de hacer inversiones en trading es muy solitario ¿no? y muchas veces inclusive nos conocemos virtualmente pero no se conocen personalmente la química es diferente ¿no? pero nosotros hicimos match inmediato cuando estábamos comiendo nos conocimos primera persona sí ya nos conocimos personas ya en Ciudad de México y ya nos caímos bien así de primeras y eso es muy importante porque a la hora la verdad cuando hacemos esto es muy solitario por eso hacemos los eventos sobre todo para que conozcas a otros que hacen lo mismo que tú y seguramente tus amigos tu familia no saben nada y creen que estás básicamente perdiendo el tiempo haciendo temas de trading o inversión eso es como lo primero la segunda parte se aprende más cuando es temas experienciales y cuando iniciamos SHIP era porque hacíamos eventos para decir a final de año cómo invertir para el siguiente año por ejemplo Humberto nos va a hacer un tema súper especial en SHIP no les vamos a decir todavía que es pero justo cae así exactico para el tema y hemos tenido la suerte de contar con un speaker que nos habla del tema justo en el momento el año pasado por ejemplo hablamos de ciclos y funcionó muy bien este año Humberto nos va a seguir con tema y eso es un poco la idea del evento de ir prepararnos para lo que se viene ¿qué tenemos que hacer? ¿a qué tenemos que alistar para lo que se nos viene? y por eso hacemos este evento pero sobre todo yo me regreso cuando hablo de inversión y trading siempre pienso que como manejas un dólar como manejas como gastas 10 dólares como inviertes 100 dólares es como realmente eres cuando tengas un millón 100 mil o 10 mil ¿cierto? entonces insisto de nuevo así como manejas un dólar así como gastas 10 dólares o como inviertes 100 dólares o sea hagas trading o inviertas 100 dólares es como haces cuando tengas un millón por eso siempre comenzamos con el tema más simple deudas luego como manejas tus finanzas personales luego como gastas menos de lo que ingresas y a partir de ese ahorro como construyes una máquina una fuente y a partir de ahí con ese dinero si empezar a invertir luego de que tengas una inversión un portafolio que tú puedas decir bueno a 20 años a 30 años esto me va a permitir vivir de una cierta manera y estoy en el camino correcto ahora sí puedes decidir hacer especulación con una cantidad muy pequeña y decir quiero especular porque simplemente me nace especular no porque quieras hacer cochinamente rico a partir del trading porque lo que realmente te va a hacer rico van a ser las inversiones realmente lo anterior al trading es lo que realmente te va a hacer muy rico y y es eso por eso hacemos es un cambio es un acrónimo de verdad que hasta muy bonito porque para los que de pronto no saben inglés chip sería como un cambio por eso hablamos de hacer un chip o sea hacer un cambio en tu vida yendo a esos tipos de eventos a formarte y no solamente aprender una técnica sino por ejemplo hablábamos de que vamos a tener a Josie que es una gran gran speaker bueno no voy a contar nada más quién más va a venir pero pues va a ser espectacular simplemente si haces un clic un momento ajá donde tú digas oh eso no lo sabía me encantó a cambiar muy bien el próximo 18 19 de noviembre en la ciudad de Bogotá JAL 74 ahí en los comentarios ya pusimos la liga para que se inscriban a este por ahí justamente este tenemos la oportunidad de estar nuevamente yo en Bogotá y compartir escenario con yendo bueno pues compartimos nuestra visión y será un eventazo yendo muchas gracias bueno ya vamos ya sí te vamos a llevar pollo frito ya tengo que llegar donde es y te lo voy a llevar muy bien pues recién salidito para que ya ya para para finalizar qué consejo le das a una persona que le inquietó vio una publicidad sobre hacer trading una publicidad sobre invertir en la bolsa pero no sabe nada y quiere iniciar quiere dar el primer paso qué es lo que tiene que hacer esta persona ah sí yo creo que cuando hablamos de inversión y trading para mí hay algo básico y es el tema de la psicología de trading siempre hablamos un poco sobre la mentalidad resulta que puedes ser Einstein puede ser inclusive Sir Isaac Newton uno de los hombres más inteligentes que ha visto creo que Leonardo Da Vinci piensa en la persona más inteligente del mundo pero esa persona se va a equivocar haciendo trading e inversiones ¿por qué? porque no importa qué inteligente eres no importa qué tanto conocimiento tengas de libros o cursos o formaciones lo más importante va a ser qué tipo de decisiones tú tomas porque esas decisiones que tú tomas va a generar un resultado una persona que tenga esa capacidad de tomar buenas decisiones por eso muchas veces los traders y los inversores tendemos a ser muy estoicos ¿no? ¿cierto? Humberto porque sin esa base filosófica o la forma de pensar va a ser muy difícil que triunfes en este negocio porque es una profesión un negocio como lo quieras llamar entonces si quieres comenzar piensa en eso ¿no? soy una persona así soy la persona en que me voy a convertir o sea sé cómo quiero ser cuando llegue allá no las cosas que puedes comprar porque eso es lo que te vende ¿sí? la experiencia y todo eso cosas no eso no lo pienses piensa es en qué tipo de ser te vas a convertir ¿cierto? y si esa respuesta te dice algo entonces bienvenido este mundo de trading e inversiones es muy bonita para los que logramos sobrevivir porque la palabra ¿cierto? es muy bonita valer a pena el esfuerzo pero piensa en eso ¿sí? serías feliz en esa persona que te quieres convertir muy bien aquí también les vamos a dejar su canal de YouTube y en Ucchu para que se suscriban justamente ya ya salió en Spotify la entrevista que tuvimos en tu podcast sobre hablamos de bolsa de fútbol bastante divertido y bueno pues encantado de tenerte por aquí en este espacio y bueno nos estaremos viendo muy pronto en unas semanas ya en la ciudad de Bogotá para este gran evento SHIFT muchas gracias muchas gracias gracias a todos muy bien gracias a ti no se olviden de seguir a Yenuke en todas sus redes sociales y nos estaremos viendo en una siguiente transmisión que tengan excelente noche en Colombia en México y desde el país donde nos acompañen chao chao